Hola, buenas noches. Bienvenidos a CNS. Yo estoy feliz porque tenemos hoy a un invitado muy especial, que es Javier Ortega Smith, que por otro lado igual lo dice, solo viene aquí porque como se ha contagiado dos veces del coronavirus, igual no quiere venir a ningún programa, que bueno, lo tenemos aquí con nosotros. Hoy comenzamos. CNS, en primer lugar, nuestro homenaje a las víctimas, siempre con las víctimas, con las víctimas del terrorismo, con las víctimas del COVID, con esas 40.000 familias que han sufrido la pérdida de sus familiares. Estamos con vosotros y comienza CNS. Pero es que además le va a preguntar el alcalde de Madrid, le va a preguntar Román Gallardo, a todos los que estéis conectados a través de YouTube, gracias por engancharos a un programa en el que buscamos ser libres, porque es muy difícil ahora, con A3 Media y Mediaset, sí, que les han destapado, sí, que es verdad que son partidarios o colaboradores, colaboracionistas de este PSOE, Podemos, Bildu, pero están todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Así que bienvenidos a los que buscáis la libertad. Nosotros somos los de la calle, los que salimos a preguntar, los que buscamos la libertad y los que damos hoy la bienvenida a Javier Ortega Smith. Ahora sí, Javier, lo primero, ¿cómo estás? Te veo bien, yo te veo en forma. Muy bien, encantado de estar aquí en tu primer programa y la verdad es que te lo agradezco de corazón. No, no, yo te lo agradezco porque fíjate que íbamos a estrenar el lunes, pero ¿qué pasó? Porque yo cuando decía en YouTube, ¿qué le preguntarías a Javier Ortega Smith? En esto que estás con el WhatsApp te preguntaba a ti, ¿y tú qué le preguntarías a tu pierna por el trombo? ¿Y qué me respondiste, Javier? Bueno, agradecimiento a mi pierna. ¿Agradecimiento a la pierna? Sí, a la pierna hay que darle agradecimiento porque estoy vivo gracias a ella. Si no llega a haber dado la voz de alarma en ese trombo que tenía en la pierna y eso me hizo ir al hospital pensando que era una lesión de un gemelo, no habrían detectado los médicos que una de las graves consecuencias del maldito coronavirus este chino, lo de chino es porque nació en China, para que no se me ofenda a nadie, ¿no? Es que provoca trombos, alteración en la sangre y que yo tenía gravísimos trombos en la pierna, sigo teniéndolos todavía y en los dos pulmones. Así que gracias a mi pierna porque me dio la voz de alarma, entré en urgencias y no salí en 12 días. Fíjate que empezar y debutar con un programa con 40.000 muertos detrás, y claro, todavía me acuerdo de los reportajes que hacíamos con Excalibur, ¿no? Cómo se lanzaba la gente porque nos traía el ébola a un perro, ¿no? Y había que sacrificar al perro y yo, pues qué pena, ¿no? Y parece que esto, ¿no? Que 40.000 muertos es un buen año en Venezuela, que da igual, estamos asistiendo, ahora lo vamos a ver en los vídeos, estamos asistiendo, Javier, a una desconexión mediática que analizaremos mañana con Albise, ¿no? A Tresmedia, Mediaset, estamos perseguidos, pero 40.000 muertos, Javier. Es que cuando nosotros dijimos en los primeros días que no estábamos ante una emergencia sanitaria únicamente, sino que estábamos ante una auténtica emergencia nacional provocada como consecuencia de una emergencia sanitaria y una emergencia institucional, y cuando decíamos que lo que algunos estaban haciendo era aprovechar esta terrible situación de desesperación, de confinamiento y de dolor del pueblo español, pero también de incomunicación para dar un golpe de Estado, para dar un cambio de régimen, lo decíamos con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Aquí los totalitarios, los comunistas, ayer supimos que habían firmado un pacto con los proterroristas de Bildu, con los golpistas de Esquerra Republicana, que nos ha supuesto que esta misma mañana tomáramos la determinación de levantarnos de esas supuestas mesas de reconstrucción, de esa supuesta comisión de reconstrucción en el Parlamento. Es que esto es gravísimo, es que lo que hay detrás es un intento de llevarnos a la Venezuela de Maduro o a la Cuba castrista. Fíjate que esto que parecía que eran los de Vox, que exagerado, ¿no? Pero hoy mismo publicaba Pablo Casado un tuit en el que salía Pedro Sánchez hablando conmigo diciendo que no le ofendiera preguntándole si iba a pactar con Bildu. Bueno, las fases de la escalada del chavismo, esta que de forma exagerada, decían que exageraban partidos como Vox, parece que esto ya es una realidad, porque esto es ayer en Mola Talad, ¿no? Estas son las hordas totalitarias comunistas, los mismos que lanzaba Maduro contra los manifestantes, que los sacaba a tiros de la propia universidad. Esto es lo que siempre utilizaba en Nicaragua, la amenaza del totalitarismo. O cuando Pablo Iglesias gritaba cuando conseguimos en las elecciones andaluzas sacar al Partido Socialista y tuvimos nuestros 12 primeros diputados autonómicos que gritaba aquello de la alerta antifascista y largaba las calles a sus hordas. Estos son los de las hordas marxistas del totalitarismo. Pero yo animo a la gente a que salga a la calle y que les haga frente. La calle no es de ellos y no vamos a permitir que la izquierda totalitaria nos expulse de la calle a patadas. Sí, la gente a través de YouTube, los patreons, los patriotas, que tenemos ya 29, somos modestos, estamos aquí en Vallecas y te agradecemos que hayas venido. Pero nos preguntan, ¿no? Entonces nos preguntan sobre ese 8M, del que estamos viendo imágenes ahora, y nos preguntan si hay que salir a la calle, pero que si no es excesivo lo de enfrentarse. O sea, tú puedes lucir tu bandera, pero estamos viendo que las caceroladas han sido pacíficas, pero la izquierda está llamando a enfrentarse. Esta respuesta a la no cobardía, esta respuesta al dar un paso adelante, ¿no es peligroso, Javier? Quien no defiende su libertad la pierde. Y quien no defiende cada metro de su calle, cada metro de libertad, quien permite que los totalitarios nos empujen hacia atrás, que sepa que eso no tiene vuelta atrás. Por tanto, evidentemente que tiene riesgo. Enfrentarse contra los totalitarios siempre tiene riesgo, pero lo contrario tiene mucho más peligro, que es que al final salen adelante con sus intenciones. Nosotros tenemos que salir a la calle y tenemos que hacerlo, por ejemplo, el próximo sábado 23 con nuestros coches por toda España. Tenemos que salir en manifestación. Viernes, pasado, el sábado. Pasado o mañana tenemos que salir con manifestación. Tenemos que salir a los balcones. Tenemos que poner la bandera a España. Tenemos que dar caceroladas. Pero esto es compatible con la legalidad, entiéndeme, porque claro, si estamos criticando a Bildu, a los asesinos y a los que se saltan la ley... Es que salir a la calle a manifestar tu derecho fundamental de la libertad de expresión y de manifestación, eso es la legalidad. Eso está amparado por la Constitución. No hay un estado de alarma, o mejor dicho, un estado de excepción, que es lo que algunos han querido provocar en España, un estado de absoluta excepcionalidad, donde no se han limitado derechos, donde se han querido suprimir derechos, libertad de expresión, libertad de opinión. Pues lo que hay que hacer es defenderlos. Claro que sí, hay que salir a la calle. Tenemos que ser conscientes que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la libertad en España, que España acabe siendo un país más satélite de gobierno... Sabes que hay que tener cuidado, ¿no? Porque mañana sacan tus declaraciones y si ocurre algo grave, eres un Leopoldo López II, eres un líder de la oposición encarcelado, ¿no? Entonces, el respeto a la ley siempre, ¿no, Javier? Respeto a la ley, hay que salir con mascarillas, hay que mantener las distancias de seguridad, hay que respetar a nuestros agentes de la seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que pensar que ellos pueden pensar igual que nosotros, pero ellos tienen que cumplir con su deber y si nos dan una orden hay que cumplirla. No lo paguemos con el mensajero, no paguemos con quien está cumpliendo órdenes, nuestros agentes de policía municipal, agentes de la policía, de la Guardia Civil, pero tengamos claro que detrás hay un gobierno, un ministerio del interior, que está dispuesto a cercenar la libertad de los españoles. Y yo animo, claro que animo, animo a salir a los balcones a hacer caceroladas, animo a salir a la calle con la bandera de España, animo a ir a la manifestación del 23, animo a defender con uñas y dientes nuestra España, nuestra unidad y nuestra libertad, porque de lo contrario un día lamentaremos no haberlo hecho. Bueno, los que sí se lamentan de haber animado a manifestarse son los medios de comunicación, que son los mismos, los mismos comunicadores, los mismos presentadores, los mismos cómicos, los mismos reporteros, mañana lo organizaremos con Albise, que siguen estando en esas televisiones y que decían, ni coronavirus ni leches, mata más el machismo que el coronavirus. Y luego nos encontrábamos con esto en el 8M, no sé si os acordáis de esto. Una copa vaginal en la boca de Abascal, una copa vaginal en la boca de Abascal, una copa vaginal en la boca de Abascal, una copa vaginal en la boca de Abascal. Exactamente, ¿cuál es el mensaje que quieres dar a favor del feminismo? Gritando eso, ¿cuál es el mensaje que quieres que veamos? Gracias a mis fans vaginales, os quiero mucho, sangre para todos, chavales. Sangre para todos, chavales. Aquí hay dos preguntas. La primera, si fuera tu sobrina, ¿qué le dirías? Y la segunda, que la preguntan los patriotas, la preguntan los patrios, la preguntan en la red. Fíjate que tengo aquí a Lucio Dominicio, el Nani González, Alechu, Francisco Piñeiro, Lucas, Elio, Aurelio. Bueno, la revolución, la democratización de la televisión llega a través de YouTube. Son dos preguntas. La primera, ¿qué le dirías a esta chica? Pues que estudie un poco y que no pierda el tiempo con este tipo de ideologías, porque lo primero que hacen es atentar la dignidad de la mujer. Estas que creen que defienden a la mujer, lo que están haciendo es insultarse a sí mismas, insultarse, despreciarse a ellas mismas como mujeres y que salgan de las garras de la ideología, de esta ideología del supremacismo feminista. Y la segunda, Vista Alegre. Fíjate, los españoles hubiéramos tenido la décima parte de información que tenía el gobierno en el mes de diciembre o enero, habríamos salvado muchísimas vidas. Si hubiéramos tenido la décima parte de información, de los informes que tenían de la Organización Mundial de la Salud, de los informes de la Unión Europea, donde estaban alertando de una pandemia, donde estaban diciendo que se tomaran controles en la frontera. Fuimos los primeros en poner iniciativas en el Congreso diciendo que había que controlar la entrada de frontera. Evidentemente, nosotros hicimos el acto de Vista Alegre, pero después de ver que estaba todo el gobierno animando a salir el 8M a las manifestaciones por las calles, que no se suspendían partidos de fútbol, acontecimientos culturales, deportivos, que se estaba permitiendo y que no se estaba dando la voz de alarma, obviamente nosotros hubiéramos tenido la menor sospecha de que podía haber una pandemia, hubiéramos suspendido Vista Alegre. ¿Que somos tan irresponsables que ponemos en riesgo nuestra propia salud, la de nuestros compañeros, la de nuestros familiares? Evidentemente no. Aquí, evidentemente, ha habido un gobierno responsable, un gobierno criminal que tenía la información y es responsable de muchísimos muertos. Podía haber evitado, si hubiera tomado las medidas a tiempo, si hubiera advertido a los sanitarios que tenían que ponerse medios de protección personal. ¿Cuántos sanitarios han sido contagiados? ¿Cuántos sanitarios han fallecido? ¿Cuántos españoles podrían haber evitado los contagios si el gobierno hubiera actuado con transparencia? Pero prefirió aplicar su ideología y aplicar su agenda propagandística antes de contar la verdad. Y, en fin, ¿qué le preguntarías a Javier Ortega Smith? ¿Qué le preguntarías? Pues, ¿qué le dirías a Ortega Smith? Hombre, nosotros la primera preocupación que tenemos ahora es que hemos tenido que hacer el ERTE en cuartos locales por 76 personas y un 25% ha cobrado algo del ERTE. El 75% no ha cobrado ni un duro, nada. O sea, que han hecho publicidad de ello, pero la realidad es muy dura. Nuestra realidad es eso. La parte nuestra, de 76, han cobrado 19. O sea, un 25% exacto. Y el problema que tenemos ahora, pues claro, tenemos trabajadores que llevan dos meses sin ingresar nada, que les va a hacer no falta liquidez. Y nosotros, con el problema que tenemos ya empresarial, pues estamos teniendo que buscar liquidez para que la gente pueda subsistir y tener los gastos básicos cubiertos. ¿Qué le preguntarías? A Javier Ortega Smith. ¿Qué opina la gestión que se está haciendo de la pandemia por parte del gobierno? Que no haya mascarillas en los centros de los médicos, los hospitales, etc. Siga adelante y a ver si puede con ellos. Y a ver si puede con ellos. Los echa de aquí de una puta vez. A Ortega Smith. Piénsalo, piénsalo. Pues que les dé caña. Que les dé caña. Que les dé caña a la gente. Vale. Y que les ponga a diestra. Javier Ortega Smith, ¿qué le diría? No sé. Le preguntaría por sus motivaciones para estar metido en la política. Y qué ha hecho todo este tiempo para no estar metido en la política y por qué ahora de repente le sucede a este horror. ¿Qué le dirías a Javier Ortega Smith? ¿Qué le preguntarías? Pues en realidad ahora mismo no me entra ninguna pregunta, pero bueno, le podría preguntar qué planes tiene por el futuro, por ejemplo. Hablamos mucho de la macro, de lo que viene, de la crisis. Hablamos mucho, pero hay que salir a la calle, ¿no? La gente sin cobrar. Hay que salir a la calle, hay que escuchar a los comerciantes, a los que les han cerrado el negocio y no les han dado ninguna posibilidad de futuro. Creemos que hay muchísimos negocios que podían haber abierto antes, que podían haber tomado las mismas medidas de precaución que tomaron, por ejemplo, las farmacias que estuvieron atendiendo a base de mantener las distancias de la clientela, haber puesto pantallas y lo que nosotros decimos es que, y lo hemos propuesto así en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno tenía que hacerse cargo de todos estos meses que han estado cerrados, pagar a los autónomos y a los asalariados su sueldo. ¿Es un gasto importante? Sí, pero hay dinero para hacerlo. No se les puede dejar en la ruina porque habrá muchos de ellos que no puedan salir adelante. Hay preguntado una persona las motivaciones. Yo creo que las motivaciones que nos han movido a todos los que formamos este proyecto político de Vox. Te ha removido eso, ¿eh? ¿Qué te motiva a ti para entrar en la política? Sí, dice, ¿qué ha hecho antes? Pues antes he hecho lo que creo que tenía que hacer, prepararme, formarme y trabajar de mi trabajo de abogado durante más de 25 años. Pero hay un momento en el que ves que España está en gravísimo riesgo, que no hay ningún partido político que te represente y en vez de quejarnos, en vez de salir a la calle a decir, pues maldita sea, todos estos que gobiernan son todos igual, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacerlo nosotros mejor y vamos a montar un partido político. Eso es lo que nos motivó, eso es lo que nos motiva todos los días, pero ya es una cuestión de absoluta responsabilidad. ¿Qué hay? Preguntaba otro de las personas, decía, ¿y qué nos espera en el futuro? ¿Qué se va a hacer en el futuro? Seguir luchando con más fuerza, porque España necesita de nuestro esfuerzo, del de todos y cada uno de nosotros. Y aquí no hay lugar para rendirse, no hay lugar para volver a casa diciendo, bueno, esto no hay nada que hacer. Sí hay que hacer, a España se la puede cambiar, pero necesitamos arrimar el hombro todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría. Que preguntan mucho lo de Ciudadanos, preguntan mucho lo de PP, PP, Vox, fíjate que PP, Ciudadanos en el País Vasco, anuncia prácticamente la desaparición de Ciudadanos. Hay quien piensa que esto es el fin de Ciudadanos, pero es que luego están las encuestas de Tezanos y los grandes medios de comunicación que dicen que esto es una gran medida de arrimadas y que y que lo han recibido sus votantes como algo positivo. Y luego están los espectadores como mi madre en casa que dicen, ah, qué bien Ciudadanos, ¿no? Con respecto a la unión del PP y Vox en unas próximas elecciones, lo preguntan mucho los patrios, los patriotas, los que nos están apadrinando y en la web en YouTube. Bueno, nosotros somos un partido que tiene una personalidad y un proyecto político que es bien distinto del del Partido Popular. Es verdad que podemos coincidir con el Partido Popular en muchas más cosas, obviamente, que con cualquier partido de la extrema izquierda radical. Pero también es verdad que nos separa muchas cuestiones. Yo siempre doy tres ejemplos y se entiende rápido. No estamos de acuerdo con el modelo autonómico, nos parece que es un auténtico desastre y un despilfarro. Una España con un solo gobierno, con una sola política nacional y con una verdadera descentralización administrativa sería mucho más eficaz en sus recursos. Nos separa el planteamiento de la justicia. Nosotros no aceptamos que la justicia tenga que tener injerencia a los partidos políticos. El Partido Popular lo sigue practicando. Y en tercer lugar, nos diferencia enormemente nuestro planteamiento sobre cómo debe ser la fiscalidad. Nosotros entendemos que de verdad hay que apoyar a los que crean riqueza, hay que bajar los impuestos y que hay que apostar por sacarle la mano del bolsillo a los españoles. El Partido Popular no ha practicado eso. No, el Partido Popular hace mucha propaganda, pero la realidad es que vivimos en Madrid con la mayor deuda de gasto público que ha habido que pagarla con impuestos gracias al Partido Popular que gobernó en Madrid. Es decir, el Partido Popular se le llena la boca con la bajada de impuestos, pero a la hora de la verdad, cuando ha gobernado el señor Mariano Rajoy subió 30 impuestos. Es decir, nosotros creemos que la política económica tiene que enfocarse de otra manera. Es decir, la administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos, hay que quitarle grasa al Estado, hay que despolitizar la justicia y todo eso no lo encontramos en el Partido Popular. Ahora bien, si la pregunta es, oiga, si ustedes tienen la posibilidad junto con el Partido Popular, que no gobierne de izquierda, lo van a hacer, la respuesta es, ya lo hemos hecho. En Madrid, Carmena no gobierna, gracias a Vox. En Andalucía no gobierna el Partido Socialista, gracias a Vox. En la Comunidad de Madrid, en Murcia y en muchas capitales de provincias, donde no hemos tenido capacidad de gobernar nosotros directamente como Vox, hemos facilitado gobiernos que sean del Partido Popular o del Partido Popular con Ciudadanos. A pesar de que Ciudadanos nos hacía todo tipo de cordones sanitarios, no quería ni sentarse a negociar con nosotros, pero al final los españoles se han dado cuenta, se han dado cuenta a lo que es un partido. El Frente Común por España y contra la izquierda. Este ya es el Javier Smith que yo conozco. Siempre. Si tengo que elegir entre que gobierne la extrema izquierda radical o que gobiernen partidos que al menos no van a destrozar España, obviamente nosotros estaremos. ¿Qué le diría? Pues que no se dejen achantar, que sigan como están hasta ahora sin miedo a lo que dirá la izquierda y los medios de izquierda. El primer día del programa que vamos a empezar. Voy a entrevistar a Ortega Smith, el de Vox. ¿Qué le preguntarían usted a Ortega Smith? ¿Cómo mejoraría el paro para que no hubiese el paro? ¿Cuál es su plan de pensiones para el país? ¿Pero cómo mejoraría el paro para que el paro fuera más agradable o para que hubiera menos? Para que hubiese menos paro. ¿Cuál sería el plan de pensiones? ¿Cuál sería el plan de educación? ¿Cuál sería el plan de sanidad? ¿Qué destinaría la sanidad? ¿Qué importa hacer la día de las familias autónomas? ¿Está en contra de la eutanasia? ¿Está en contra de cosas así, por ejemplo? ¿De aborto? ¿Qué le dirías a Ortega Smith que le tengo el primer día en la entrevista? A Ortega Smith, pues que hace falta mucha gente, pero mucha, que tenga los, hablando en plata, los verdaderos cojones para poner en su sitio a esta panda de hijos de la gran puta y demás nacidos. Alguien con cojones. No queremos una derecha blanda que sea complejada. Queremos gente que nos resuelva, aparte de que son políticos, que nosotros los hemos puesto ahí, que los estamos pagando, que no están por encima de, con esa soberbia, esa arrogancia. O sea, que alguien valiente, pero no, pero a Ortega Smith, ¿qué le dirías? Pues bueno, que me alegro, la verdad que les sigo, me alegro de la labor que están haciendo, y aún así, me parece una labor bastante... ¿Blandita? Sí. Tú se lo pones en boca y en el vídeo así. Blandito, es que sois blanditos. Nos llegan a preguntar en YouTube que si no os veis a veces demasiado liberales y socialdemócratas. ¿Cómo lo ves? Te tengo que transmitir todas las preguntas, es imposible, pero mucho. Mira que nos han llamado cosas raras, pero lo de socialdemócratas, de verdad. No, nosotros no vemos gente normal, gente que, como el español de a pie, que está cansado ya y harto de que le tomen el pelo a los políticos, de que le engañen los medios de comunicación o de desinformación. Creo que somos gente normal, que lo que quiere es estar con su familia, que su trabajo salga adelante, ver un futuro para sus hijos y ver una Nación Unida. Creo que en eso coincidimos con la inmensa mayoría de los españoles. Y lo de las etiquetas se lo dejamos para los políticos profesionales. Bueno, no es que caiga que ponerles etiquetas, es que algunos están condenados por asesinatos, por secuestros. O sea, estamos hablando de que los bilduetarras han firmado con el Partido Socialista. Antes me lo has dicho, es muy enfadado y es que es noticia. Y esto me parece terrible, porque estamos condenados a tres años. Más que noticia es inmundicia. Porque yo de verdad que... Pero ¿cómo luchamos contra eso? El español decente que dice, joder, en nombre de las víctimas... El español decente lo que tiene que hacer es sacar a este gobierno criminal cuanto antes. ¿Y cómo? ¿Cómo lo saca? Pues golpeando una cacerola desde una ventana, saliendo a la calle, pidiendo elecciones. Así se derroca. Pidiendo elecciones y cada uno luchando desde su puesto. Y no aceptando de ninguna manera el chantaje de esta gentuza. Porque esto es un chantaje a la Nación y a nuestra libertad. Y decirles que no vamos a aceptar de ninguna manera que nos pisoten. Porque son los peores enemigos de la libertad, de la democracia, de los españoles. Estamos hablando que se unen y se abrazan a terroristas, a golpistas, a totalitarios. Que si por ellos fuera esto sería Cuba, la Cuba castrista o la Venezuela de Hugo Chávez o de Maduro. Estamos hablando de gente que no tiene principios. Que puede mentirle a sus propios electores como Pedro Sánchez. Diciéndoles una cosa por la mañana que no dormiría tranquilo si pactaba con el totalitario comunista de Pablo Iglesias. Y al día siguiente abrazándose con él. Son la mentira, el engaño. Y lo que se ha visto en esta terrible pandemia es que además son criminales. No les ha importado abandonar en las residencias de ancianos a los pobres ancianos sin ningún tipo de ayuda. Les han dejado morir. No les han dejado ir a los hospitales a las urgencias. Yo me considero un auténtico privilegiado. Yo he tenido la suerte de haber podido estar en un hospital donde me han podido atender. Pero ha habido muchísima gente que ha muerto en sus casas sin tener ayuda. Y estos son unos auténticos criminales. Y esto no se les puede perdonar. No estamos hablando de un tema de elecciones. Estamos hablando de que han asesinado por omisión a miles de españoles. Y esto es un precio que deben pagarlo no solo en las urnas, sino que nosotros haremos todo lo posible para que se sienten en el banquillo y lo paguen también con cárcel. Vale, están de acuerdo contigo los espectadores, los que te siguen, los que votan a Vox. Pero la pregunta que todos dicen, ¿y cómo salimos de esta? Porque democráticamente, como sigan tres años ahí, nos tocará sufrirlo. ¿Hay alguna forma de esa revolución cívica capitaneada por Alvise, por medios de comunicación, que nacemos en las redes? ¿Esto se puede volcar o se puede presionar hasta el punto de que llegue una moción de censura? Que también os dicen que la hagáis. O sea, hay que darle al pueblo una luz al final del túnel, ¿no? Hay que salir a hacer todo lo que cada uno pueda hacer. Habrá una persona que me diga, mira, yo soy una persona mayor y lo más que puedo hacer es salir a mi ventana y aporrear una cacerola. Pues hazlo. Yo, pues que no tengo medios, solo puedo mandar, retuitear, mandar vídeos por Twitter, escuchar programas como este, mandar el enlace para que otros lo vean, pues hazlo. Hay otros que tenemos la posibilidad de hacerlo desde el Congreso, allí lo estamos haciendo, en el ayuntamiento. Hay quien puede salir a la calle, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y por supuesto los acontecimientos nos irán diciendo hasta dónde tenemos que llegar. Si ellos actúan con violencia, habrá que defenderse. Esto es así, y hay que decirlo muy claramente. Estos totalitarios están dispuestos a hacer lo que sea para terminar poniendo a España de rodillas y que terminemos aceptando de buen grado, esto es lo que pretenden ellos, con los brazos atrás y sin dar un paso adelante, callados y amordazados, que terminemos aceptando un régimen totalitario donde nuestras libertades sean pisoteadas, donde se pueda detener por instrucciones del ministro de Interior, y eso lo hemos visto, a españoles porque portaban la bandera de España. Esto lo llegas a contar hace 10 años. Sí, no, me río porque digo, van a entrar aquí en Vallecas y te van a detener por estar debajo de la bandera. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que pensar que cuando una dictadura... Hay cosas que, yo lo he vivido por mi familia que vive en Venezuela, yo he estado en Venezuela en cinco ocasiones, he recorrido el país, y me reía, medio en broma, medio en serio con ellos, decir, vosotros recordáis, si yo os hubiera dicho hace 15 años, cuando pisé por primera vez Venezuela, que esto podía haber ocurrido, que disparaban desde las motos a los estudiantes, que no hay gasolina en estos momentos y que tienen que hacer colas de 3 y 4 horas para llenar el depósito, medio depósito de gasolina, que hay cartillas de racionamiento, que mueren 40 o 50 personas diariamente en Venezuela asesinadas de manera violenta, vosotros me habríais dicho que estoy loco, que eso es imposible. Pues eso está ya en Venezuela. Entonces, en España, no nos vayamos a creer que el totalitarismo y el comunismo no puede hacer lo mismo. Lo va a intentar. Por eso digo, hay que reaccionar, y hay que reaccionar cuanto antes. Nos estamos jugando España, nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando nuestra economía. Van a arruinar a España. Alguien dirá, no hombre, es que esto lo habría pasado a cualquier gobierno, esto lo ha dicho mucha gente de buena fe. Si te cae una pandemia encima, habría muertos. Habría habido muchísimos menos muertos, y las medidas se habrían tomado con mucha más racionalidad, porque lo que quieren lograr es que España sucumba desde el punto de vista económico para que tengamos que ir todos a vivir de la cartilla de racionamiento, de la paguita, del papá Estado, y al final nos convertamos en súbditos de ese Estado. Oye, hablas de papá Estado. Tú eres concejal, eres diputado, y me escriben, vamos, que se lo está llevando muerto. ¿No es así? O sea, ¿tú cobras todos los sueldos? No, yo renuncio a mi sueldo como concejal para tener únicamente el sueldo de diputado. Creo que es un sueldo bastante normal, bastante decente. ¿Y qué pasa con ese sueldo? O sea, ¿tú renuncias a tu sueldo? ¿Dónde se queda ese dinero? No, no, el de concejal. Yo no cobro el sueldo de concejal, pero como el ayuntamiento no puede tener concejales por ley que no cobren nada, te ponen en una casilla, me hicieron rellenar una casilla, tanto a mí como a Pedro Fernández, que somos concejales los dos y somos diputados, en el que únicamente cobramos una pequeña cantidad por asistencia a órganos colegiados. Por ejemplo, cuando asistimos al pleno municipal o cuando asistimos a una comisión, que a lo mejor son 100 euros o 150 euros. Ya, pero digo, ¿el dinero al que renuncias dónde va? Bueno, eso queda en las arcas públicas del ayuntamiento. O sea, que no se lo queda a Vox. O sea, no has renunciado, ¿no has hecho lo de Pablo Iglesias, que renuncie para la tuerca? No, 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 es que no hay ese gasto, ese gasto no se produce, se queda en las arcas municipales. Vale, vale, vale. Vamos con la pregunta incómoda, amigo. La pregunta incómoda hoy nos la trae nuestro amigo. Vale, grabando. Muy buenas, Kake. Bueno, que sepas que por colaborar conmigo te van a llamar comunista y a mí por colaborar contigo me van a llamar facha. ¿Vale? Porque la gente todavía no lo tiene claro si soy facha o comunista. Vamos allá. Bien, señor Javier Ortega Smith, es un placer que me den esta oportunidad de hacerle una preguntilla incómoda. Voy a hacerle un dos por uno. Una un poco, a lo mejor, más de desarrollar y la otra más directa, más de ir al grano. La primera es, yo considero que en España no hay democracia. Yo considero que en España tenemos una oligarquía. Entonces, ¿podría usted, por favor, justificarme, explicar a la gente que le ve ahora por qué España es una democracia para que ustedes se puedan llamar demócratas? Y la segunda pregunta es, sabiendo el desastre al que empujó el último 8M respecto a la pandemia, ¿cree usted que es correcto no condenar las manifestaciones de estos días en contra del gobierno? Aunque se inste a la gente a respetar las normas de los dos metros de distancia, bueno, eso son cosas que también se podían haber hecho en el 8M, es decir, salid al 8M y respetad los dos metros de distancia, ¿no? Esas eran las preguntas, básicamente. Un besito para todos. No puedo defender que España sea un país democrático. ¿No puedes defender que España sea un país democrático? Yo lo que digo es que, o lo que nosotros decimos es que España es una democracia formal, pero la realidad es que es una partidocracia, es el poder de los partidos políticos, la democracia, como nosotros la entendemos, es que de verdad el pueblo español tuviera representación directa y por tanto abogamos por un cambio en la ley electoral donde el voto de todos los españoles tenga la misma capacidad de representación. No puede haber democracia cuando al final los medios de comunicación... Pero Javier, vosotros os presentáis y yo voto a Vox, si votara a Vox y no elijo tampoco. Sí, si nosotros tuviéramos la capacidad de modificar la ley electoral, le estaríamos dando a los españoles la capacidad de que cada voto de cada español valiera lo mismo. Y en el momento en que cada voto de cada español no vale lo mismo, por ejemplo, en unas elecciones catalanas, el voto de un barcelonés de la capital vale exactamente 2,5 veces menos que el voto de un barcelonés de un pueblo de la provincia. No hablamos de las listas, hablamos del valor del voto. No, no, yo hablo del valor del voto. Vale, vale, vale. Es decir, que para ser diputado nacional por Madrid necesites muchísimos más votos que ser diputado por Soria. Vale, ¿y cómo cambias esa partidocracia? Eso se cambia. No es una democracia, es una partidocracia. Es una partidocracia. Pero somos un partido que participa de esa partidocracia. Pues, por ejemplo, cambiando la ley electoral, en segundo lugar, terminando con el control que tienen los partidos políticos sobre los medios de comunicación y, por tanto, logrando que haya libertad de información, que haya pluralismo realmente, que no estén sometidos los medios de comunicación al dictado político, independizando la justicia y logrando que los tribunales, el poder judicial, sea un poder independiente realmente del poder ejecutivo. Es decir, desgraciadamente, formalmente, somos una democracia. Oye, te he interrumpido, pero estás respondiendo a la Roma Gallardo, ¿no? Sí, por supuesto, a la primera parte, sobre por qué no defiende que España es un país democrático. Hombre, gracias a Dios no es una dictadura, pero no es una democracia plena, es una democracia formal, es una democracia muy, muy, muy imperfecta. Vale, consideras que Vox es un partido demócrata. Vox es un partido que cree en la democracia, que defiende la democracia y que actúa sometido al Estado de Derecho y a las reglas del Estado de Derecho, por supuesto, y además, que defendemos esa verdadera democracia, donde haya un respeto a la igualdad de participación de los españoles. La segunda cuestión es que por qué no criticamos las manifestaciones comparando el 8M... ¿Estás llamando a la manifestación? Yo estoy llamando porque me parece absolutamente situaciones muy distintas. En la primera, el gobierno tenía que haber avisado que había un riesgo de contagio y, por tanto, podría haber dicho se puede ir a las manifestaciones del 8M, pero manteniendo unas distancias, con mascarilla, con guantes, como fue alguna ministra y, por tanto, preservando por encima del derecho de manifestación el derecho a la salud pública. Ahora bien, lo que hay ahora mismo es unas manifestaciones. Primero, la que ha convocado Vox es en vehículos, en coches, por tanto, no hay riesgo ninguno de contagio, cada uno va en su vehículo y, por tanto, no vas pegado a nadie. En segundo lugar, cuando se sale con las cacerolas o se sale con las banderas de España, estamos pidiendo a todo el mundo que mantenga, que vaya separado dos metros, que vaya con su mascarilla, con su bandera. Por tanto, creo que no es comparable las manifestaciones antes de que se supiera por la población, que no por el gobierno, que sí lo sabía, las manifestaciones del 8M, que fueron absolutamente imprudentes por parte del gobierno no haberlo suspendido, que ahora, que ya se conoce que hay un riesgo de contagio y se toman las medidas de precaución. ¿Con el alcalde bien? Bien, tenemos un muy buen trato con el alcalde. Sí, a ver si ahora vamos a romper esa amistad. No, seguro que no. Con Javier, decía, con Javier Ortega Smith, con el que tengo una buena relación. Javier con el que tengo una buena relación, Javier, yo tengo una buena relación con él, siempre va de frente y es una persona con la que se puede hablar, pero le preguntaría si estaba de acuerdo en el 99% de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, ¿por qué no iba a votar a favor por un 1%? ¿Por qué íbamos a arriesgar que siguieran los presupuestos de Manuela Carmena? Esa es la gran pregunta. Llegados al límite... Ya, esto es una cosa que nos echa siempre en cara porque nosotros vamos de frente y contamos la verdad y cuando hablábamos de un presupuesto de más de 5.000 millones de euros nosotros decíamos que la inmensa mayoría de ese presupuesto estábamos de acuerdo. Obvio, porque al final se dedicaba a lo que había que dedicarse, ¿no? A la limpieza de las calles, a la seguridad, a las obras públicas. Pero claro, la parte que dice él que no estamos de acuerdo es que hay un 100% del presupuesto y una parte importantísima del presupuesto que claro, comparado con el total a lo mejor él dice un 99%, a lo mejor es un 90%, no lo sé. Pero de esos 5.000 millones el hecho de que se estuvieran entregando millones de euros todavía como venía haciendo la izquierda para chiringuitos de la izquierda de la ideología de género para grupos y asociaciones que no tienen ningún beneficio ni ningún interés público y eso que decíamos cuando se votaban los presupuestos y que lo volveremos a decir ahora con más razón. Es que cuando se vuelvan a votar estos presupuestos volveremos a decir y ya ha habido comisiones donde lo hemos tenido que decir al equipo de gobierno que no se puede aceptar de ninguna manera que un solo euro de Madrid vaya a chiringuitos políticos e ideológicos. Cuando no ha habido dinero para llevarle mascarillas, cuando no ha habido dinero para que los sanitarios tuvieran protección, cuando no ha habido dinero para ayudar a las residencias de ancianos que estaban dentro de Madrid donde han muerto miles de ancianos, evidentemente vamos a seguir en la misma línea. No vamos a aprobar los presupuestos del ayuntamiento si sigue empeñado en seguir manteniendo como a la FRAM, por ejemplo, la llamada Federación Regional de Asociaciones de Vecinos que son los tentáculos de la izquierda, que es con lo que la izquierda genera todas sus activistas para luego imponer sus ideas. No vamos a seguir regando los chiringuitos de la extrema izquierda como hacía la izquierda, pero a este gobierno desgraciadamente, por eso le llamamos la derechita cobarde, de la mano de la veleta naranja siguen siempre con lo mismo. No se nos vaya a enfadar la izquierda, no nos vaya a señalar con el dedo, pues desde Vox lo tenemos muy claro, no tenemos complejos y lo decimos bien claro, ni un solo euro para los chiringuitos de la extrema izquierda en Madrid y lo vamos a seguir defendiendo y si eso pone en riesgo los presupuestos, pues yo le doy la vuelta. Señor alcalde, solo por contentar a los grupitos de la extrema izquierda, solo por contentar a los chiringuitos de ideologías políticas contrarias a lo que interesa a los madrileños, ¿va usted a poner en riesgo los presupuestos de Madrid? Hágaselo mirar, señor alcalde, ¿no sería mejor quitar esas partidas que no van a protestar más que los cuatro de siempre y dediquemos el 100% del dinero a lo que le interesa a los madrileños? Bueno, pues veremos si lo conseguís. Gracias, gracias a todos por estar ahí, que Dios, gracias Javier, de verdad, que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.